Y no para los ataques a vendedores ambulantes. Ahora el último ha ocurrido en California, en Bakersfield. La víctima ha sido ese inmigrante guatemalteco. Se gana la vida muy dignamente vendiendo flores, pero ese hombre sin techo le atacó sin motivo aparente. No se conformó con lanzar al suelo la mercancía, sino que le robó violentamente sus pertenencias. Por fortuna, una organización de jóvenes recaudó casi 10.000 dólares para este valiente inmigrante que nos cuenta y nos confiesa que seguirá vendiendo flores para mantener en Guatemala a sus cuatro hijos y a su esposa.